Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que ustedes nos regalen su atención. Hoy, más que un comentario, queremos externar a nombre de esta casa editorial, en lo personal, y creo que a nombre de muchos que ejercemos la libertad de expresión en los medios de comunicación, queremos expresar el más profundo pésame a la familia del señor doctor Jesús Enrique Grajera. Lamentablemente, ni la ciencia médica que era su fuerte, ni la atención esmerada de sus compañeros, colegas médicos, pudieron, con la adversidad que cobró la vida del secretario de salud, paradójicamente, del secretario de salud de Chihuahua, ingresó al hospital con un problema de coronavirus. La consecuencia trajo un problema cardíaco que, finalmente, en un paro, le quitó la vida la mañana del domingo. Jesús Enrique Grajera fue el lector de nuestra máxima casa de estudios, además de ser un profesional de la medicina que, indudablemente, aportó para Chihuahua y para el resto del país y del mundo, parte de su experiencia y su conocimiento para formar médicos y para ser un funcionario público que demostró con su honestidad la entrega de quien tiene arraigado el juramento hipocrático. Descanse en paz, Jesús Enrique Grajera. A su familia, bueno, la condolencia nuestra y la de todo el mundo no le va a regresar a su ser querido, pero cuando menos queremos ser un factor, no sé si algo que pueda paliar el dolor tan grande que tienen, pero sí decirles que estamos con ustedes. Muy buenos días.